¿Qué tal mi gente de MaxBull PMA? Hoy le vamos a hacer la prueba a la nueva cámara de Acción Campar V40 Una de sus características es que es una de las más económicas del mercado Posee dos pantallas, una delantera y una trasera Es ideal para hacer video blocking, así que vamos a hacerle la prueba Acción Campar V40 Acción Campar V40 En definitiva la Campar V40 es la mejor opción para todos aquellos que están iniciando En redes sociales, Instagram, Facebook y Youtube Ya que en cuanto a calidad y precio es la mejor opción Así que si estás interesado en una de estas cámaras voy a dejar los links en la descripción del video Nos vemos para la próxima